¿Por qué no salen a conversar conmigo? Ah, que María Lascano, estoy tocado por el Señor, así me decía. Le pedí al Padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Él es director espiritual y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chicos de espiratorios. Vamos a tener que cerrar esta casa. Aquí no está Dios, Padre. Esto es una cárcel. Si usted no es hecha de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Yo sé algo más que usted. Yo sé más que usted. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Tú, tú, en la iglesia! Yo sabía que tú y yo a pasar, te lo dije, silba, cien veces. La trope en intensa. Amén. Tata. 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 Gracias.